Hoy te voy a invitar a mi casa, ponga, pero no deje de llevar a tu esposa. Ay, disculpa, querida. Lo que pasa es que este día he estado demasiado estresado. ¿Qué te pasa? ¿Cuestiones del trabajo? No, querida. Es que me ha salido un gran. Creo que deberíamos irnos. Es cierto. ¡Señor Pertini! ¡Que alguien diga algo! Es un cubate. No tiene voz ni para hablar. ¡Guau! ¡Qué hermoso está! Este proyecto está maravilloso. Fernando se la trae. Verdaderamente, Fernando sabe de negocio. De verdad que sí. Buenos días, señor Bracamontes. ¿Qué tal todo? Buenos días, Fernando. ¿Cómo te ha ido? Todo bien, todo bien. ¿Y usted? Justamente estaba hablando del proyecto. Excelente proyecto. Me encanta. ¡Qué hermoso quedó! Para mí es una satisfacción enorme. Haber invertido en tu proyecto. Sí, para mí también. Me siento totalmente feliz con eso. Todos estos años para mí han sido un privilegio trabajar con usted, ya que las inversiones van cada día mejor. Y espero que sigan mejorando. Hay muchos proyectos todavía mejores. A mí me ha ido muy bien, de verdad que sí, con eso. Y mira, hoy te voy a invitar a mi casa a comer, pero no dejes de llevar a tu esposa. Vamos a hacer un brindis por esto. Voy a brindar por los proyectos que tenemos y por esta maravillosa cena. Perfecto, perfecto. Porque espere un momentito. Mire, señor. Perfecto. Esto es digno de celebrarlo. Un brindis. También por la empresa y por los nuevos proyectos que vienen. Gracias. Salud. Buenas noches, gracias, señor Bracamonte. Sí, mi esposa. Gracias por la invitación. Pásenme, amor. Bienvenido. Leonora, como siempre. Buena querida. Tan bella. Tan preciosa. Gracias. Pasa. Buenas, ¿cómo están? Bienvenida. Bienvenida. Sí, desde por aquí. Lucy. Buenas noches. Bienvenido. La verdad que le agradezco mucho esta invitación. Amor, ya pienso que la deberías de parar, por favor. Amor, pero sabe que nos gusta bastante. Querida, es que a él también le encanta el picante. Entonces son una pareja perfecta. Siempre he dicho que ustedes son una pareja muy feliz. Se nota que tienen química. ¿Qué te causó gracia, Lucy? ¿Lo encuentras gracioso? Esmeralda, por favor. Me disculpa, querida. Lo que pasa es que este día he estado demasiado estresada. ¿Qué te pasa? Cuestionas el trabajo. No, querida. Es que mi marido me engaña. Y es por eso que estoy estresada últimamente. Creo que deberíamos irnos. Quieto. Mi esposo se acuesta con una hace dos años. Más bien, con una jovencita. Y es con su hija. Esmeralda. ¿Qué acaba de decir? Ocurrió cuando usted invirtió hace dos años en el proyecto de mi marido. Nunca imaginé que un hombre casado con mi hijo se acostaría con la suya. Lucy. Señor Piatini. Que alguien diga a uno. Es un cobarde. No tiene voz ni para hablar. Fuera de mi casa. Ahora. Y otra cosa. Su hija está embarazada. Y este es mi marido. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Para qué eso se pasa? Lucy, por favor. ¡Cállate! ¡Mueve fuerza! ¡Cállate! Señor Piatini. ¡Cállate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esmeralda! ¡Esmeralda! ¡Esmeralda, detente, por favor! ¡Cállate, Esmeralda! ¡Esmeralda, por favor! ¿Qué pensaste que lograrías tú esto? ¿Que nos separemos? Lo único que has logrado es que nos unamos más. ¡Qué chiquilla, morcosa e inocente eres! ¿No ves que él está por tu dinero? Cuídate, porque él es un trepador. Solo busca a las mujeres por vivir. ¡Fernando! Disculpa un momento. ¡Fernando! ¡No hablamos! ¡Emeralda! ¡No! ¡Ahhh!